Tiempo que no siento, algo especial, algo especial que me hace llorar Hace tiempo, siento que no puedo seguir luchando Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, para mi amigo completo Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Te sigo sacando, déjame de nuevo Te sigo sacando, déjame de nuevo, dame del fuego Deje de ser contigo, que me hagas llorar Me despido tanto, que soy la sola conmigo Yo le despido Deje de ser contigo, que me hagas llorar Me llevé en mi abrazio No basta ni desecho Para llegar a tu trono Deje de ser contigo, que me tire Y te dejo por él Tu dolor Pero el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Son en el vestido Son en el vestido Son en el vestido El Espíritu Santo 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 Yo de ti, amor, bendito Santo, déjame de nuevo, déjame de vacío, déjame llorar, bendito Santo. Estoy a solas contigo, yo me he sentido, no puedo hablar conmigo.